La tercera de las elaboraciones es una elaboración con una cocción ya muy larga. En este caso utilizamos una temperatura de 75 grados y le dimos entre 10 y 12 horas. Lo que conseguimos con esto es una carne muy blanda, muy tipo guisote ya, muy blanda, muy melosa. Nos permite también aprovechar el jugo que suelta el avalón a la hora de cocinarlo, lo cual en este caso lo mezclamos con una crema de coliflor, al cual hacemos un guiño al caviar. Para ello utilizaremos parte cítrica, se la incorporamos con maracuyá. El maracuyá es mucho más amable y no come el sabor al animal. Vamos a utilizar también distintas variedades de algas. Y incorporamos el jugo de cocción que aprovechamos de la cocción del avalón para darle ese punto salino y con toque al avalón. Un cilantro que nos va a dar ese punto fresco y de verano. En este caso también vamos a utilizar la gónada del avalón. La gónada que le dimos una cocción a 90 grados 3 minutos. Con esto conseguimos que esté medio crudita por el centro, pero que a la hora de cortar y al meter en boca, es una explosión de sabor, es la parte más intensa de sabor del avalón. Y aquí tendríamos para disfrutar con todos los sentidos este avalón cocinado a baja temperatura. Tan visual y con tantos elementos, con un guiño marino. Tan visual y con tantos elementos, con un guiño marino.